No te ves wey, ahora si, pero deja, ya puedes abrir el ojo, ya puedes abrir el ojo, saludos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros ya estamos aquí en el aeropuerto de San Diego. Estamos a punto de despegar para Phoenix, como podrán ver, ya estamos esperando solo el avión. Ahorita vamos a esperar a que se desocupe el señor para preguntarle cómo la pasó en su cumpleaños. Y aquí... ¿Cómo está esta gente? Como verán, están preocupados. El favor de traerse un Playstation portátil y están pasándola bien, esperando el avión. Estos creo que no están nada aburridos como la pasaron ayer. Espero que hayan disfrutado. Sé que fue un partido complicado, que las cosas no fueron tan fáciles como... O no salieron tan bien desde el inicio como nos hubiera gustado. Pero al final logramos un triunfo importante para arrancar a tope esta Copa América el domingo. ¿Cómo están? Por aquí estoy leyendo a todos. Les quería mandar saludos a todos los que me vieron ayer. Ya está desocupado este señor. ¿Cómo están? Estaba tomándome fotos. ¿Cómo está Amanda? Sí, la Junta es el mejor. Mira desde Guadalajara, la capital del mundo. Platícanos cómo pasaste tu cumpleaños. Bien, bien. Distinto a lo que todo el mundo puede estar, pero para mí feliz de estar concentrado. Acá con muchos amigos, muchas amistades que tengo. Y bueno, qué mejor con el resultado de ayer. Haberle ganado, aunque sea partida de preparación, al vigente campeón. Y poder haber ayudado al equipo con un gol. Entonces, pues feliz. Feliz Miguel Ángel. Excelente, Miguel Ángel. Miguel Ángel duro. No, yo como les decía ayer, este solo festeja con goles. Se cotiza mucho. Si no, no le gusta festejar los cumpleaños. Mira, mira. Pállate, güey. Chicha, adiós. A ver qué nos ponen por aquí. ¿Qué dicen? La señora que lo viene correteando desde la sala 22. Salude, salude, señora. Chicharito, espero que te hayas pasado bien ayer. Golazo el que te aventaste. Este, feliz cumpleaños, chicharito. Gracias, gracias. Gracias a todos por las felicitaciones. Feliz cumpleaños. Ahorita voy a agradecer en todas las redes sociales por todo su apoyo. Nosotros de mientras, pues aquí seguimos viéndolos, leyéndolos. Saludos, Eduardo. Un abrazo. Gracias. Feliz, perdón. Saludos a Mexicali. Un fuerte abrazo. Perdón, es que está aquí la gente llegando un poquito a pedir fotos. ¿Se las tomo? ¿Ya está? ¿Quedó? Ya está. El domingo cumples años. Sería muy bueno. Sí, listo. Mándame un tweet o un mensaje por acá. Y si estamos todos bien y sintonizados, te mandamos un saludo. ¿Ustedes qué opinan? Que me gustaría leer un poquito cómo vieron el partido de ayer. Si les gustó, si están contentos. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos siempre que andamos por acá. Es increíble cómo la gente viene al estadio, nos apoya. A ustedes que están lejos con sus mensajes también nos sirven muchísimo para tener energía y encarar de la mejor forma los partidos. Y pues bueno, nada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy es tu cumpleaños de RAF. Te mando un fuerte abrazo. Felicidades. Espero. Perdón, la señal no está muy buena aquí. Se está cortando un poquito la comunicación. Un saludo a toda la gente que está viendo el video. Pues bueno, ¿qué me dijo Oribe cuando iba a tirar? Ya vi que anda ahí la gente comentando que si estábamos peleando o no, nada. Cuando yo agarré el balón le comenté que mi intención era buscar la portería. No tanto para asegurar el gol, sino más bien buscando anotar, pero que si la pelota no entraba fuera difícil para el portero taparla. Y que estaba buscando un rebote. Porque lo que llegó fue a preguntarme que qué iba a hacer. Disquepleito con Oribe. Sí, Disquepleito con Oribe. No, llegó a preguntarme que qué iba a hacer. Le dije voy a intentar buscar la portería. Ustedes vayan al rebote. Y me dijo, no, 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 ¿cuál buscar la portería? Yo tengo fe que le vas a tirar la portería. Y por eso dicen que estábamos discutiendo. Llevo, te mandan saludos. Ya saben que a veces andan inventándonos cosas por ahí. Qué precioso. ¿Quién? ¿Quién es el precioso? Desde Tijuana. Mira, ya estuvimos en unos exámenes médicos. Que los pedía toda la Conmebol. Este, le hayan saludos. Kevin, salúdame. Saludos, Kevin. Al DJ Galaxy. Américas, saludos. Bendex, Bendex. Ven. Bueno, saludos a toda la gente. Este es el que nos pone películas. Que nos echa la mano para poder ver todo. Hacen los videos también para estudiar a los rivales contra los que vamos a jugar. Por lo mando ya. Entonces, este se avienta muchas chambas. Graba nuestros partidos, todo. ¿Qué tal? Saludos, Navi. Salúdeme, porfa. Rodrigo, un abrazo. Mira, tocayo. ¿De Córdoba? Claro, papá. Ah, de Córdoba, York. Faltó contundencia en el equipo. Fue un primer tiempo desastroso, la verdad. Pero en el segundo tiempo se viene mejor. Sí, nosotros sabemos que el primer tiempo no fue lo mejor, ni fue como esperaba cualquiera de nosotros. Pero lo importante, ya lo comentaba yo ayer en las entrevistas, la manera en cómo en el medio tiempo logramos corregir. El profe nos hizo algunos apuntes ahí y honestamente también quienes entraron, entraron a full y eso siempre ayuda muchísimo. ¿Qué más? Déjenme ver quién más está escribiendo por acá. Perdón, es que están llegando muy rápido los mensajes y no alcanzo a leer todos. Chicharito eres el mejor. Ven a Puerto Vallarta. ¿Qué quieren? Que vayas a Puerto Vallarta, güey. Que próximamente. Bueno, ya otra vez regresó la señal, se me había ido. Yo creo que por ahora los voy a dejar porque la señal no está muy buena y pues puede ser que en el hotel haga otro live y si no mañana con calmita, como ven. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos por seguirme y bueno, estén al pendiente por favor.